sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube estos servidores ms snipes como todos me conocen para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones así no te pierdes en ninguna de las vídeos reacciones o contenido que va a estar subiendo por el canal de youtube también estamos en vivo en si quieren ver las reacciones ya son vivo el link abajo en la descripción vamos a poner la pantalla grande acá y vamos a ver qué tal anda jugando escanor mi gente jugador para oxen latán que se han llevado literalmente el lujo de ese nombre hacerlo bien reconocido es rapidito papá rapidito andan mostrándonos que pueden hacer muchas cosas vamos a ver vamos a ver que hay un poquito de rico un poquito de rico ojo pero creía que iba a ser en inglés la canción español no le puedo dar para atrás al vídeo que orden? ojo? otro ave gesagt tes种 mส yes yes sir muestra muestra uuu uuuu ¿Qué está haciendo? Vuelvelo a poner. No, es que eso va a ser literalmente desde el principio, loco. Buenos tiros, eh. Pega mucho con el sniper. Sí, la estoy buscando desde el servio. ¿Otro, otro? A puras granadas. Lo puede matar literalmente y lo quería tumbar a puras granadas, loco. ¡Ojo! Era el fe de su equipo. ¿Bueno? Nos ganó, loco. Es una máquina también. Este man pega bastante. Casi no lograba, eh. Uf, llega el Milos. La de todos, el de Narnia. Bárbaro, 9-9. Conecta. Ese es rico él, eh. Ese es rico él, le enseñaba cositas. Le enseñaba cositas. ¡Muy bien! Loco, qué bad timing de ese tipo, loco. Al subir esa escalera a esa hora de semana, si no se era nada, eh. Parece que me perdí algo duro ahí, eh. Escuché de esto. Y rapidito, que es como el Sniper, también, preciso. Bueno, Headshot. Bueno, más o menos Headshot. No sé cómo carajo solamente se le veía la cabeza y le pegó dique todo el pecho. No, pero... Otro. Lejísimo. No, pero ¿y qué hace ese man en ese carro? Ey, 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 ey. ¿Cómo se llama ese rap? Así que se llama ese rapero. Lo que hablamos con un poco estilo, acá to' lo logramos. Lo tengo afuera con el perro atado. Espera, no es que calles pa' metí un bocado. Y no es que no la escucho, a force malcriado. Es que a todos mienten y se desconfiado. Que me mame el bicho. Que me atrizado, el bando de Venezuela está para a mi lado. Con estudios pagos, si no estoy becado. No llevo una cruz para mi casa. Loco, Escanor. Escanor, hermanito. Está subiendo la escalera, eh. En mi top de snipers en la tank. El Yankee hace mucho que no usa el sniper. El Yankee era el que más lo usaba, loco. Pero le pega bastante, loco, a Escanor el sniper. No, no se le mueve esa mira a este man. No se le mueve esa mira a ese man. Vámonos, cuño, uno versus uno. Pa' lobby, perro, matado. Cágalo en la caja. ¿Quién era? Toma. No, loco, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, loco? No, Escanor está chetado, loco. Este más está chetado. Mira, le voy a poner ya dos fueguitos de más. Está chetado el Escanor, loco, eh. Cada vez que le reacciono, si no es partida, highlight, lo que sea, este más la rompen todas, loco. Pero anyways, hasta ahí la reacción. Si les gustó, obviamente, den su suculento like, suscríbanse, dale para Twitch. Nos veremos en la próxima. Peace out.